Hola, hola, ¿cómo están serviditos? Bienvenido a un nuevo video, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Cuentenme, saludenme y comentenme, compartan, suscríbanse, ¿de dónde nos van a ver? En este video, el día de ahora, miren, me traje dos camisas, me traje la locura, ponerme dos camisas, aquí estamos gente, un dedito más, bendiciones para todos ustedes, que vengan a este video, coméntenos ahí, compartan, suscríbanse, vamos a empezar a hacer nuestras rutinas diarias, saludenme a todos los que van a ver este videito, gracias por estar ahí siempre pendiente de nuestros videos. Vamos a empezar como siempre, calentando, porque nuestro cuerpo tiene que salir a la rutina, así que, vamos a ir preparándonos, vamos a ir estirando, para que nuestro cuerpo sepa a lo que venimos. Saluditos y muchas bendiciones ahí para todos y todas las suscriptoras, que van a ver este video, comentenme, compartan, suscríbanse, de qué parte del mundo van a ver este video. Aquí está la paja, aquí está la paja, aquí está la paja, aquí está la paja, siento que así. Aquí está la paja, aquí está la paja, aquí está la paja, sé que está la paja, aquí está la paja, aquí está la paja, aquí está la paja. A ver este video, vamos a ir despreciando la paja. la cena sufrir bendiciones ayer para todos ustedes que van a ver este videito comenten, compartan y suscríbanse y vamos aquí antes de que parte de nosotros nos mire y vamos aquí y vamos aquí y vamos aquí y vamos aquí Nosotros vamos a seguir aquí. Creo que se nos pierde. No se por qué. Hablamos de nada. No se puede hacer nada. Con esta. Vamos a ir aquí. Ahora sí. Ya estamos listos para empezar nuestra rutina. Saluditos ahí. Muchas bendiciones para todos ustedes que van a ver este video. A todos los suscriptores de la suscriptora. Que van a ver este video. Bendiciones, bendiciones para todos. Vamos a ver, negociando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No olvides ver el video completo, darle like, comentar y por supuesto suscribirse, que es de gratis. Así que nos vemos en un próximo video. Bendiciones.